Una bonita poesía por la alumna Reggie Loguero López de sexto grado Hasta siempre mi querida escuela se titula esta bonita poesía Vamos a recibirlo con fuertes aplausos Tengan buenos días sentados Maestros compañeritos y público general voy a declamar una poesía que durante seis años estuve estudiando que se titula hasta siempre mi escuela querida hasta siempre mi escuela querida a donde leyamente adquirí con fervor y pasituno a testigos este día con día cual más la negada que entrega su amor me alojé en tus aulas durante varios años compañera fiel de alegrías y tristezas me enseñaste a escalar de mi vida perrañas me llevo de ti experiencias diversas ha sido mi segundo hogar en todo este tiempo mis maestros y mis segundos padres que recordaré con sus conocimientos sobre todo su ejemplo son riquezas invaluable que no olvidaré gracias a mis padres gracias a mis padres por su amor inefable por darme la vida y gratos momentos siempre he sido para ellos un ser importante alejado que no estoy en ese momento compañero alumnos yo les recomiendo que no vean obligación como un estudio que vivan hermosas experiencias se los aseguro de sabiduría y viviencia a mi médico querido un profundo agradecimiento por la oportunidad que nos brindas para prepararnos todos te ofrecemos un perenne reconocimiento por la oportunidad que nos brindas para prepararnos porque te hierves como un padre abriendo tus manos gracias 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 no te digo adiós si no estás haciendo quizás en otro momento nos volveremos a ver con mis hijos haciendo de quererte conocer gracias bueno pues como siguiente número tenemos la participación de las señoritas de esta comunidad con un bonito baile que nos traen el día de hoy con un bonito baile con un bonito baile con un bonito baile con un bonito baile